Zamora de siglo a siglo. Y llegó la fotografía. Por fin, en el siglo XIX, a la documentación escrita de la historia se unió la veracidad de la fotografía, dejando atrás los grabados que, como la escritura, igualmente estaban sujetos al manejo y conveniencia humana. A partir de entonces, la fotografía iba a ser esa décima de segundo que queda parada en el tiempo, reflejando el recuerdo y demostración de algo que realmente sucedió. José Manuel García Rubio, muy buenas. Muy buenas noches. Que ha pasado ya carnaval y tenemos que volver a lo nuestro. Hay que volver a trabajar. Hay que volver a trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? Claro que sí. Nos ponemos en ruta por la ciudad y nos quedábamos hace un par de semanas en un arco triunfal. Sí, en un arco triunfal y en un momento muy importante, histórico. ¿Te acordarás? La visita del jefe del Estado entonces, el ritmo de Rivera. Pero no me acuerdo por qué lo viera. Que si no, ya nos iba a preguntar qué hacíamos tú y yo. Yo tampoco tuve ese gusto de verlo. No sé, exactamente. Además, si hubiera estado allí, a lo mejor en ese momento en Zamora, a lo mejor tampoco lo había visto. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero lo recordamos de haberlo hablado, no porque estuviera. Y no hay que dejar de reconocer que es un momento histórico. Sí, claro. Esto están llegando... Bueno, venía una caravana de alrededor de 30, 40 coches. Y este es justo el coche en el que venía él. Dijimos que lo estaban esperando ahí la banda de música a la izquierda, debajo de los aportales del ayuntamiento y continuó viaje hacia allá, que después pararon. ¿Dónde pararon? Para venir a ver al ayuntamiento, a cumplimentar a las autoridades. Sí, una visita oficial y con honores. Porque también se sabe que, vamos, por la prensa del momento, se sabe que estuvo también en la catedral. Incluso le pusieron varios pasos de la Semana Santa para que los visitase. Claro. Allí. Había que enseñarlo, ¿no? Claro. Es el orgullo de Zamora. Claro. Y más todavía en aquella época. Claro. Bueno, pues con ese arco, ¿dónde estaba ubicado en concreto? Pues mira, ahí está. En la parte izquierda, está justo a la entrada de la calle Los Herreros. Y aquello es la calle Ramos Carrión. Y a la derecha estará la iglesia de San Juan, que en ese momento no estaba el rosetón, ni la... Ya veremos, ya veremos más adelante. Ni el arco. Estaba tapado, ¿no? Estaba tapado. Estaba todo eso tapado, que estaban las paneras, donde guardaban los pasos de Semana Santa. Pues efectivamente, nos colocamos ahí, enfocando hacia el teatro Ramos Carrión, a la izquierda Los Herreros, y ese es el arco que se preparó para la visita de Primo de Rivera. Sí, sí, sí. Y más o menos, pero en esa época vamos a ver la siguiente, quizás un poquitín antes, a juzgar por... Esto va a ser... Vamos a ver si la vemos. ¿Ves? A juzgar por los vehículos, esos coches de los años 20, y fíjate el arbolado, lo que tiene cambiado todo esto es el arbolado, más después arriba la gran terraza, donde a veces os ponéis vosotros la gran terraza actual, que está cerrada y con balcones. Es debido a que se les quedó pequeño el ayuntamiento en aquella época para oficinas y otras dependencias, y tuvieron que tapar eso. Y entonces ahí había oficinas, hasta que ya más adelante hicieron el nuevo. Eso, estamos hablando del ayuntamiento viejo, que es donde está ahora mismo todavía la policía municipal. Eso es, y arriba, en vez detrás del reloj, hay una campana, ¿la ves? Sí. Esa era la más famosa de Zamora, porque esa era la campana de la queda. Esa anunciaba, cuando había cualquier acontecimiento, bien fuera triste o alegre, dependiendo de la forma de repicar, así sabían los zamoranos, ten en cuenta que en aquella época Zamora estaba encerrada en todo el recinto murallado. Quiere decirse que se acababa en la farola, por ejemplo, todo eso. Y entonces toda Zamora la oía. Y por abajo de la puerta de la feria ocurría lo mismo. Entonces, en la manera de repicar, sabían si había ese... Bueno, pues cuando un repique muy importante, hace muchos años antes, fue cuando dijeron que iban a hacer el tren de la Vía de la Plata. Desde Gijora a Sevilla. Y entonces ese día estuvo repicando todo el día. Pero alegre. Claro, a fiesta, ¿no? Supongo. Claro, a fiesta. Como dicen los campaneros, toque de fiesta, toque a muerto. Claro, cuando fallecía... Pues ahora el toque clásico ha muerto. Tan, tan. También hubo otro repique que ese estuvo día y noche durante tres días de luto, haciendo el sonido ese de tan, y después era un poco tan, debido a que falleció un alcalde, el alcalde Rivas, con treinta y tantos años de edad, que falleció. Y, claro, le guardaron tres días de silencio. Debió ser muy buen alcalde y fue toda la ciudad al cementerio. Sí, además muy joven, ¿no? Sí, y la campana esta, pues, estuvo así durante tres días. Bueno, pues esa es la historia. Ya, y no te he dicho que era la queda. Y entonces nos llamaron... Sí, se le ha dicho la campana de la queda. Sí, decía, anda, está sonando la queda, está tocando la queda, esa. Sí, se llamaba. Y no sabemos qué fue de esa campana. Sí, la llevaron a la... Cuando la bajaron y la llevaron al nuevo, al ayuntamiento actual. Pero ya no debe ser esa, porque debió de rajarse. Sí, y la que actualmente está arriba ya no es la queda. No es la misma. No, no. Bueno, pues, yo la he conocido hoy. A la queda, estamos en el ayuntamiento viejo, que es donde está ahora mismo la policía municipal, y con esa campana que avisaba a toda Zamora de acontecimientos importantes, ya fueran para bien o para mal. Te darás cuenta que cada foto tiene mucha historia. Sí, mucha, mucha. Y yo creo que merece la pena detenerse y contarlo Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, así, mientras nosotros contamos la historia, se van fijando en detallitos y se van ubicando. Pero seguimos ruta, después de estar en los soportales y en esos coches. Y vamos a pasar a otra foto bastante histórica, de los años 20. Mira el empedrado de Santa Clara. Fíjate, piedra de esta rústica, plana, y digo aquí, manifestación de labradores, pidiendo revisión del catastro. Van por la empedrada calle de Santa Clara, a la derecha, aunque no lo parezca, tenemos la iglesia de Santiago del Burgo. Mira, aquel enrejado que se ve allí, más allá de ellos, eso es lo que tapaba, lo que es ahora la portada de la iglesia de Santiago del Burgo. Tapaba todo eso. Cuyo hermoso románico estaba oculto por un sinfín de paredes de mampostería y piedra. Hasta la portada estaba enrejada. Y en aquel rincón había una tienda de cerámica tapando el acceso a calle de Santiago. Aquella que hace esquina, es un esquinazo, es un comercio esquinazo, que se ve allí, que allí vendían cerámica, pues de pucheros, cacharros de cerámica. Y eso tapaba, ¿no ves que hay una calle estrecha por detrás de la iglesia? Sí. Pues eso lo tapaba. No había, no existía. No existía, porque por el otro lado de la, había también otro pequeño negocio, después que se ha existido hasta principios, hasta el año 60 casi o por ahí, que era de arreglo de motos. Abraín, que la gente, las personas que son de mi generación todavía se acordarán de Abraín. Era muy famoso porque era un motero muy bueno. Y ya una vez, cuando hicimos una, enseñamos más fotos de estas, no sé si recordarás tú, que en la Plaza de Toros ponía banderillas con la moto. Soltaba las manos de la moto cuando llegaba el toro y le ponía las banderillas. ¡Jolín! ¡Qué atrevido! Sí, me parece que sacamos una foto en la primera colección que enseñamos. No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero estaba ahí, al lado de Santiago del Burgo. Pues como ves, allí son los agricultores que están pidiendo todo eso, pero van acompañados en primer plano por los señoritos de siempre. Porque muchos agricultores de esos eran simplemente esos, agricultores. Pero los dueños de las tierras eran estos primeros. Los terratenientes, ¿no? Los otros trabajaban a eso que llamaban la tercería. La tercería quería decir que la tercera parte de los beneficios era lo que le daban a los agricultores. ¿La tercería? Sí, y con las otras dos partes corrían ellos con los gastos de eso, más lo que le quedara para ellos. Claro. Bueno, pues fíjense, manifestación de labradores, de los terratenientes por la revisión del catastro. Sí. Hay cosas que da igual que pasen siglos, ¿eh? Es igual, las manifestaciones de momento, mientras no existieran regímenes especiales, como han existido, pues se celebraban. Y ahora vamos a pasar a otra, si quieres. Sí, vamos a otra foto multitudinaria. Mira, transcurre también desde los años 20, cuando fue realizada esta manifestación en contra de la guerra con Marruecos, que tantas vidas jóvenes estaba costando. Muchos marchaban y ya no volvían. Es verdad, porque cuando llegaban los que les tocaba ir, los militares, los jóvenes militares que les tocaba ir a Marruecos y los voluntarios iban en trenes especiales y les hacían unas, vamos, unas despedidas fenomenales. Entonces estaba el cuartel donde llamamos ahora Plaza del Cuartel Viejo. Salían de allí e iban hasta la estación. Y todo ese recorrido estaba lleno de zamorales, con las banderitas, y ellos iban cantando, cantando. Pero cuando llegaban y iba a salir el tren, estaba la banda de música militar también. Como todo el mundo tenía gorra o sombrero, ya ves, todas las gorras arriba, tocaban las marchas militares, la banda, nos despedían y es verdad que muchos ya no volvían. Muchos quedaron, pues por ejemplo, en Melilla, habrás oído hablar del monte Gurugú y de muchos sitios de esos, mucha gente quedó allí. Pero ya esta es en contra de que vaya tanta juventud, porque resulta que... Se estaban cargando una generación. Claro. Entera. Claro. Sí, sí. Pues justicia, además de esa forma, provincia zamora enérgicamente demanda justicia. Claro. Es bonito el cartel. Y eso es precisamente también allí en la plaza de eso, más o menos del cuartel. Lo que pasa es que esas construcciones han desaparecido. Ya veremos otras sin manifestación y que salen esas construcciones. Pues vamos a ver las caras de solemnidad en esa manifestación. Y esto es otro día importante. ¿Otro día importante? En la cuesta de Balborrad, que ese balcón y esa lápida que ves ahí, esa está ahí, según bajas de la calle del Oro, enfrente, ahí está. Y ahí es donde vivió don Ramón Álvarez. Eso me parecía, pero bueno. Y digo aquí, transcurre el día 2 de septiembre de 1925. Nuestras calles se llenan de ruidos semanas anteros. El Merlú, Barandales, la banda, interpretando Talver, es miércoles. La Virgen de la Soledad preside el altar mayor de la iglesia de San Juan. A las 10.30 de la mañana se celebró misa funeral por el alma de don Ramón Álvarez. A continuación, en soleada mañana, la muchedumbre se trasladó al número 22 de Cuesta de Balborrad, donde sería descubierta una placa de mármol en reconocimiento y memoria de tan notable Zamorano. Como ves, este día es cuando pusieron en medio de atronadores aplausos el alcalde de Zamora, como vemos en la fotografía, después de descubrir la placa, leyó unas emotivas palabras en recuerdo de don Ramón. Afortunadamente, hoy podemos verla en dicho lugar y domicilio que fue del artista. Sí, seguimos viéndolo y estamos asistiendo en el momento en el que se colocaba. Y en ese balcón salía don Ramón a ver sus pasos, porque subían tanto jueves santo o viernes santo, subían por allí por Balborrad. Por Balborrad. Otros itinerarios. Échale, menos mal que abajo descansaban, había cantinas, habían cantinas y los porrones y los bocadatas. Reponían fuerzas. Reponían fuerzas para subir. Pues sí, menos mal porque dura, sino que se lo digan a los cargadores de la esperanza hoy, que son los que suben Balborrad y que otros grupos escultóricos, pues imagínense lo que podría empezar. Pues nos quedamos aquí en Balborrad, en esa inauguración de la placa dedicada a Ramón Álvarez en la casa, en el balcón donde él se asomaba, veía pasar sus pasos y le preguntamos a Peromato, que es nuestro otro acompañante de este viaje y que nos falta la cita. Pues hoy viene también con un melancólico y así con un poco de morriña del pasado. Ya que hemos estado en el pasado, le dije, con eso de estar ahí clavado te has perdido conocer las múltiples bellezas que el mundo ofrece. Pobre hombre no ha podido salir de viaje nunca como nosotros. Sí, pero ha visto mucho. Claro, y me dice, querido amigo, es que no te das cuenta, para mí no ha habido mayor satisfacción durante siglos contemplar a mí alrededor a las bullangueras y coloristas águedas o a los estrambóticos disfraces de carnaval o la madrugada de Viernes Santo o aquí abajo en la plaza o cuando en San Pedro gigantes y gigantillas bailan al son de la gaita. Y eso de ver el constante paso de Zamoranos dirigiéndose al añoso casco antiguo como si cada día tratasen de descubrirlo. Querido amigo, mi mundo siempre estará aquí. Claro que sí, menos mal que nos lo sigue contando. José Manuel, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Zamora de siglo a siglo y llegó la fotografía. Por fin, en el siglo XIX a la documentación escrita de la historia se unió la veracidad de la fotografía, dejando atrás los grabados que como la escritura igualmente estaban sujetos al manejo y conveniencia humana. A partir de entonces la fotografía iba a ser esa décima de segundo que queda parada en el tiempo reflejando el recuerdo y demostración de algo que realmente sucedió.